El Papa Francisco consideró ofensiva la mitología que crece en torno a su persona, sobre todo la comparación con Superman a través de pintadas aparecidas recientemente en Roma. Negó también que salga por las noches a dar alimentos a los pobres. No me gustan las interpretaciones ideológicas, una cierta mitología del Papa Francisco. Sigmund Freud decía, si no me equivoco, que en toda idealización hay una agresión, comenta Francisco en una entrevista, según el periódico Star Tribune. Pintar al Papa como si fuese una especie de Superman, una especie de estrella, me resulta ofensivo. El Papa es un hombre que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos como todos. Es una persona normal. Este miércoles el Papa ha sido testigo de otro nuevo ejemplo de su popularidad, en los kioscos de Italia apareció Mi Papa, un periódico semanal dedicado por completo al popular pontífice. Además durante su audiencia general alguien trató de entregarle una copia de la estatuilla del Oscar con la inscripción Papa de Oscar. Las raíces de tamaña popularidad se encuentran en la especial cercanía del pontífice a la gente y en su comportamiento sencillo. Tras ser Papa durante casi un año, Francisco conserva la costumbre de llamar a los fieles por teléfono, que adquirió en Buenos Aires cuando era cura. Es cierto que ahora no es tan fácil hacerlo, dada la cantidad de gente que me escribe, afirmó el Papa. Relató en la misma entrevista que recuerda la llamada a una señora viuda de 80 años, que le escribió al perder a su hijo. Ahora le hace una llamada una vez al mes. Francisco celebra el aniversario de su pontificado el 13 de marzo. Para conmemorar esta fecha el Vaticano ha emitido nuevas monedas y sellos, además de un deuey de congregaciones nunca publicadas del Papa, algo que contrasta con la negativa de éste a ser considerado como una estrella.